¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Este libro fue escrito por Dale Carnegie y publicado por primera vez en 1936. Se lo conoce como uno de los primeros bestsellers de autoayuda publicados. Hoy en día sigue siendo muy popular, ya que abarca temas de los cuales cualquier persona puede sentirse identificada. Su autor, Dale Carnegie, fue un empresario y escritor estadounidense de libros que tratan sobre relaciones humanas y comunicación eficaz. Además fue el promotor de lo que en la actualidad se conoce como asunción de responsabilidades. Este concepto quiere decir que la mejora de tu rendimiento únicamente será posible a partir del momento en que asumas que la superación del reto depende de ti. Desde el momento de su publicación hasta la actualidad, los principios que se enseñan en este libro siguen siendo relevantes, ya que abarca temas universales. Por esta razón, creemos que es una lectura fundamental para crecer como persona. Además, cuenta con un estilo ágil, alegre y enfatizado por la anécdota personal. Lo bueno está en los consejos sencillos, sólidos y prácticos del señor Carnegie y en la franqueza viva y bien ilustrada con la que se dan. Carnegie nos dice que debemos sonreír y ser amables, no discutir ni encontrar defectos, que debemos aprender a captar el punto de vista de la otra persona y así saber cómo animarla y elogiarla. Para eso debemos dejarla hablar todo lo que quiera y persuadir de que todas las buenas ideas son suyas. Como ese último consejo, este libro está lleno de técnicas y estrategias que nos enseñará a cómo manejar a las personas y ganárselas. Te enseñará a cómo ser un gran líder al que los demás realmente quieran seguir. Por ejemplo, algunos líderes directivos se limitan a mandar y tratar a su personal como máquinas de trabajo. Carnegie habla de las técnicas que estos líderes podrían utilizar para inspirar al personal a querer trabajar para ellos. Incluye estrategias sobre cómo conseguir que cualquier persona te escuche, incluidos tus hijos, tu jefe, tus amigos, tu personal, entre otros. Otro de los grandes consejos que menciona en su libro es que nunca le debemos decir a otra persona que está equivocada. Pero nosotros tendremos que aprender a reconocer cuando nos equivocamos. Así conseguiremos convertir un problema en una ventaja a nuestro favor, admitiendo de manera rápida y enfática nuestros errores. En definitiva, podemos decir que este libro trata de trabajar realmente con y a través de las personas, sus emociones y su orgullo. De cómo se pueden arreglar los problemas de las relaciones de la manera adecuada, sin que ninguna de las partes se sienta ofendida. Este libro nos ayudará a mejorar el tacto y la imaginación para hacernos más eficientes y agradables. Además, una comprensión genuina sobre el resto de las personas es algo por lo que vale la pena trabajar. Si hacemos todo eso, es bastante seguro que ganaremos amigos. Y si además tenemos el ingenio de dramatizar nuestras propias ideas y nuestra capacidad de venta, se beneficiará aún más. Si te interesa aprender más sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas, te invitamos a que escuches el audiolibro completo en nuestro canal.